Peri 18 Peri 18 Peri 18 Peri 18 Peri 18 Peri 18 Turn down for what? Turn down for what? Peri 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Gracias! These two targets, one was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. What the hell? Got you. Nowhere to run. Shit! Baka, go on for power! No! You're late. I thought you were professional. Oh, you should relax. You'll live longer. There were no signs. It came without warning. No! 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 Doom came to us all. No! The desperate few struggled to survive. I'm gonna die. Hey-ya-ya! No! 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 Tal vez tuvimos la oportunidad para la paz, pero la desesperación y la confianza no son los enemigos. Así comenzó un millenio de conflictos. Un millen años de guerra. Los grandes guerrillas que el mundo ha conocido. La razón por la que luchan, perdidos a los años. Los grandes guerrillas. Y aún así... Aquí todavía están. Buscando un signo de paz. Los grandes guerrillas. Los abuelo. Los abuelo. Los abuelo. Los abuelo. Los abuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!